Hola, buen día, bienvenidos a esta serie de video tutoriales que vamos a comenzar Yo le había comentado yo que iba a iniciar la parte de Android Studio Y bueno, este es el primero de muchos Recuerden que mi nombre es José Luján Y mi Twitter es arroba josedeluján Para cualquier cosa que me quieran contactar Obviamente tratando siempre de ser respetuosos Y también Facebook, ¿vale? Entonces cualquier duda que tengan me pueden contactar De hecho mi Gmail también es josedeluján arroba gmail.com ¿Vale? Entonces cualquier cosa me pueden contactar por ahí Obviamente si tienen alguna duda trataré de responder Pero obviamente hay cosas que hacer Entonces igual y no soy muy rápido en esas respuestas Pero solamente les pido paciencia y tiempo Vamos a aprender cómo trabajar con Android Pero con Android Studio Que es algo que tenía yo entre mis pendientes Para comenzar tenemos que descargar Android Studio Vamos al navegador de Google Y escribimos Android Studio Y este es el enlace Ahora, si nunca hemos desarrollado en Android Que puede ser el caso de alguno En realidad necesitamos primero dar un paso Vamos a teclear en el navegador Google.com Entramos a la barra de buscar Y escribimos Java JDK ¿Vale? Ya que nos abrió la parte del Java JDK La búsqueda Nos vamos a ir a la primera opción Que es de Oracle Recordemos que Java es de Oracle Y nos va a mandar a la última versión Normalmente si entran a la parte de descargas O de downloads Dependiendo el idioma que tengan En realidad es la última versión No necesitamos buscar otras versiones Aunque nos vamos a dar cuenta Que aparecen varias En este caso vemos dos opciones El Java y el NetBeans El NetBeans en realidad es el editor NetBeans Además de que trae Java Repito En el caso de NetBeans En realidad es Java Con NetBeans Que es el editor para trabajar Como vamos a estar trabajando con Android Studio En realidad no necesitamos otro editor Y de hecho el que se baja es el Java JDK Que la traducción sería el Java Development Kit O el Kit de Desarrollo Entonces le damos clic Y nos manda a una sección de la descarga Esta sección de la descarga Debemos como primer paso siempre aceptar la licencia Ahora ya nos dice que podemos descargar Y descargar la última versión Pero vamos a ver que aparecen diferentes opciones Dependiendo del sistema operativo Tenemos para Linux de 32 bits En el formato RPM y TAR GS Tenemos Linux para 64 bits Lo mismo RPM o TAR Depende del manejador de paquetes que ustedes estén usando Tenemos para Mac OS En este caso solamente las Mac que son de 64 Entonces si tienen una Mac un poco vieja En realidad no vamos a poder desarrollar para Android Tiene que ser una Mac que tenga el soporte en este caso para 64 Después vemos que tenemos el soporte para Solaris Que no sé si alguien tenga una máquina Solaris Y también finalmente la parte de Windows Para 32 bits y para 64 Entonces no puede haber una única versión Que siempre vayamos a descargar Porque va a depender más de la arquitectura de nuestra máquina De 32, 64 bits O el sistema operativo Que puede ser Linux, Mac o Windows Entonces descargas El que tú consideres Que es para tu equipo Y después Ahora sí Ya que tenemos Java Normalmente siempre Java es Siguiente, siguiente Sin ningún problema Te vas a la parte de Android Studio Y en Android Studio le vas a dar descargar Aquí me aparece el de Mac Porque lo detecta mi sistema Lo repito Aquí me sale Mac Porque lo detecta desde el navegador Pero si yo tuviera Windows Aparece Windows Y si tuviera Linux Aparece Linux Entonces esta parte es automática Y vamos a ver Que en la parte de abajo Nos aparecen algunas de las ventajas De estar utilizando Android Studio Lo vamos a ir conociendo poco a poco Pero lo importante es conocer Los requerimientos del sistema Si tenemos una máquina Windows Vamos a encontrar que Obviamente estas versiones de Windows 2 GB de RAM Y que el 4 sería el recomendado Y este espacio Y esta es la resolución Y el JDK Que es el que comentábamos Y bueno En el caso de Mac Tenemos casi lo mismo Obviamente cambia las versiones Del sistema operativo Pero todo lo demás Casi se mantiene Solamente se le agrega El Java Runtime Environment Que es el JRE6 Y en el caso de Linux Lo mismo Este se parece casi a Windows Lo único que cambia Es que también No nos solicita El Java Runtime Environment Entonces ya tenemos Estas tres Y en el caso De que alguno de ustedes Pues quiera trabajar Con el antiguo Eclipse O con Eclipse Pues puede descargar El SDK Repito Pues puede descargar El SDK directo Desde aquí Y ya Con esto Tendríamos todo Para trabajar Con Android Studio En el caso de Mac